Damos paso a la segunda entrevista del día aquí en Unoticias, primera emisión con Hugo Rivera, vicepresidente de Asociación de Hoteleros de Guayaquil, para hablar sobre el turismo en el feriado pasado por el Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca. ¿Qué tal, Hugo? Bienvenido a Unoticias. Muchísimas gracias, Estefan. Un placer saludarlos. Buenos días a todos. Así es. Hugo, bueno, para iniciar con la entrevista, ¿cuál fue la demanda y oferta de habitaciones en Guayas en este último feriado? Y también queremos saber si incrementó el arribo de pasajeros, tanto nacional como internacional. Mira, particularmente en este feriado, los puntos gráficos que han visto una recuperación importante son los de playa. La información que hemos podido recabar dentro del gremio es que tanto en la provincia de Manaví como en la provincia de Guayas, los hoteles están arrojando un saldo positivo comparado con lo que veníamos teniendo. Es importante recalcar que a partir de la crisis de inseguridad, el nivel de demanda de hotelería, tanto a nivel ciudad como en los puntos de turismo, en playas o en sierra, ha bajado considerablemente. No obstante, este feriado de noviembre, tal vez por ser el más largo del año, ha sido un repunte de demanda y movimiento. Y en lo que respecta a la demanda y oferta de habitaciones, particularmente hablando de la ciudad de Guayaquil, comparando con los años anteriores, pues efectivamente hemos visto un decrecimiento, producto también de lo que decía hace un momento, la percepción de inseguridad. Podemos notar que el arribo extranjero, sobre todo, se ha venido mermando mes a mes. Es importante mencionarles que no solo al asunto de inseguridad, sino que Guayaquil siempre se había consolidado como un destino en los congresos y convenciones, siempre estando enfocado en un mercado internacional, es decir, de visas del extranjero, y ese mercado no está teniendo, lamentablemente en este momento, el impacto que debería. Siendo así, que de la totalidad de las habitaciones de los hoteles de primera y de lujo de la ciudad de Guayaquil, apenas acumulado hasta el fin de mes de septiembre, podemos hablar de un porcentaje de ocupación del 54%, que es bastante bajo en realidad. Bien, Hugo, y desde que empezaron los cortes de energía, ¿de cuánto se estima la pérdida económica en el sector hotelero en la provincia del Guayas? Mira, es muy complejo cuantificar el impacto. Yo te podría hablar particularmente del hotel que es Gerencio. Nosotros primero que estamos invirtiendo una cantidad importante por alrededor de 12 mil dólares mensuales para poder mantener el hotel operativo. Te estoy hablando de la compra de diésel, ¿sí? Pero la molesta o el impacto hacia el cliente que viene a hospedarse o a trabajar en el hotel va más allá del hecho de tener una nueva luz, porque igual con lo que retorna la luz, muchos de los sistemas, sobre todo el servicio de internet, tardan por estar operativos. La crisis no es ahora, no es solamente por este asunto electrónico, electricidad, mejor dicho, que sí la vuelve aún más profunda, pero francamente, luego de la pandemia, el sector hotelero turístico no ha tenido un respiro. Hemos venido en un estado de crisis continua, por inseguridad, por situación política, por economía, y ahora pues la crisis energética. Incluso, Stephanie, en el mes de agosto y septiembre, los incendios forestales que se acontecieron en la ciudad de Quito afectaron también el flujo de gente que viene a Guayaquil, porque una ciudad comercial, entre martes y jueves, la demanda de habitaciones de nuestros hoteles viene directamente a la ciudad de Quito. Entonces, cualquier impacto que ocurra en la capital, a nosotros pues también nos perjudica de manera muy profunda. Así es, Hugo. Y aún así, pues, los hoteles tienden a ser como una especie de refugio para ciertas personas durante los apagones, porque serían una solución aparentemente inmediata para descansar sin calor o seguir trabajando. Aunque esta opción, de todas formas, pues, se convierte en un lujo. ¿Cuáles serían, de pronto, estas ofertas que se ajusten al bolsillo de los ecuatorianos? Sí, definitivamente. No todas las compañías, pues, tienen las plantas para poder dotar a su personal de electricidad, mientras que los hoteles lo tenemos. Entonces, lo que dice es bastante correcto. Nosotros vemos, pues, que de alguna forma, enfocarnos en cualquier oportunidad, y en este caso sí te puedo decir que estamos recibiendo personas que vienen a trabajar a nuestras habitaciones, las utilizan de coworking y también los espacios para eventos, ¿no? Las salas medianas, las salas pequeñas. Si tenemos compañías que las alquilan durante todo el día una jornada laboral para poder traer a su equipo, sobre todo al administrativo, ¿no? Para que pueda continuar con el movimiento de las compañías. Entonces, digamos que sí estamos viendo por esa parte una oportunidad de crecimiento. Y en buena hora, los eventos corporativos que ya han estado confirmados, se han mantenido, por la ventaja de tener, como te decía, estas plantas de electricidad. Y para no estar en la oficina, en productivos, es mejor que puedan venir a hacerlo a un hotel. Definitivamente es la capacidad que los ecuatorianos hemos desarrollado en estos últimos años de buscar una nueva fuente de ingresos, de ser muy resilientes. Bien, y también ya se acerca, pues, Navidad y fin de año. ¿Cuáles son las expectativas del sector hotelero? Sabes que son altas, son muy altas. Que, como te decía hace un momento, ¿no? Venimos en un periodo de últimos cuatro años de una crisis que podríamos hablar constante o policrisis, como le decimos nosotros. Que cuando ocurre un hecho en particular, sí se frena la demanda, pero se activa dentro de poco, tres, cuatro, cinco días, la gente vuelve a sentir la necesidad de continuar trabajando porque, en verdad, la economía no puede parar. Entonces, en buena hora te puedo decir que ya para las últimas semanas de noviembre y los fines de semana de diciembre, ya todas las fechas están tomadas o reservadas para gasados navideños. Lo que ha cambiado ahora es el comportamiento del consumidor, Stephanie, ¿no? Hacía antes la fiesta de la compañía, comenzaba a las nueve de la noche, se extendía a las tres de la mañana. Cada vez son más empresas que buscan hacer estos agasados a partir del mediodía, ¿sí? Entonces, terminan a las ocho de la noche, la gente puede regresar a su casa tranquilamente y, insisto, es eso. Es un cambio en el consumidor, tanto por este asunto de energía eléctrica como también por la inseguridad, porque mientras más temprano salgas de un momento, más seguro crees que puedes llegar hacia tu domicilio. Entonces, bueno, los hoteles estamos preparados, tanto para eventos, navideños corporativos, también para las noches de 24 y 31. Y un segundo llamado a que sigamos consumiendo, ¿sí? A que hagamos un esfuerzo por salir, porque la economía ecuatoriana, pues, la impulsamos todos, ¿no? Desde cada uno de nuestros lugares. Pero en todo caso, como asociación, como urgenio, pues, somos personas profesionales que estamos preparadas para poder recibirlos, contamos con todos los recursos humanos y, pues, en este caso, energéticos también, para que ustedes puedan venir y olvidarse un poco de la situación, disfrutar y cerrar un año, pues, que, aunque ha sido demandante, sí vale la pena celebrarlo y comenzar con pie derecho en 2025. Por supuesto. Hugo, de todas formas, pues, esta crisis se extenderá hasta el año 2025. ¿Cuáles son las alternativas para reactivar al sector? Bueno, nosotros, si contamos, pues, estamos preparando en estos días justamente los presupuestos del siguiente año. Si contamos con un impacto en el ingreso de los hoteles, tanto en la parte de los alimentos como alimentos de días, pues, nuestras opciones son, en estos primeros meses del 2025, poder enviar a la mayor cantidad de personas de vacaciones, ¿sí? para que estén listos a su retorno para la mayor demanda, que usualmente se activa a partir del mes de marzo. Contraer todo lo que se expone, los costos, los gastos. Y, bueno, recordar también a la gente de Guayaquil que los hoteles no somos exclusivamente para personas de fuera de la ciudad. Ustedes pueden venir a hacer uso de las instalaciones. Sobre todo los fines de semana, tenemos paquetes o tarifas interesantes que te incluyen parte, no solo del alojamiento, sino también parte de la alimentación, sobre todo el desayuno bufet. Queremos desconectarte un poco a pasar un bonito fin de semana junto con tu familia y, pues, enfocados en la recuperación de esta actividad, que es importante, que inyecta un porcentaje de divisas para todo el país, pero también haciendo un llamado a las personas que lo pueden realizar a la reactivación de Guayaquil a nivel regional, para continuar con un destino de congresos y convenciones, que es algo que realmente dinamiza mucho a la economía, no solo a la hotelería y al turismo, sino también de la ciudad como tal. ...y 36 minutos. Hugo, ya para ir finalizando con la entrevista, pues, ¿en qué se compara esta crisis energética con la pandemia? ¿Ha habido en esta ocasión más pérdidas? Mira, definitivamente no a nivel de la pandemia, porque la pandemia derivó en que los hoteles tuviésemos que cerrar, ¿sí?, por lo menos unos tres meses, y lamentablemente tomar decisiones de desvincular personal y llegar a un punto de manejo de costos y gastos muy agresivos. Entonces, impacta, no a ningún nivel, por lo que te decía hace un momento, Stephanie, el haber sufrido esa crisis tan profunda, creo que nos preparó a todos para, primero, manejar de mejor manera las crisis que se han venido presentando, y segundo, que nunca llegó a un nivel de recuperación tal como haber puesto otra vez los hoteles a su máxima capacidad de personal o de recursos. Entonces, el movimiento que hemos tenido, sí ha sido recuperación, pero lenta, constante, entonces no hemos tenido que tomar las mismas decisiones o precauciones de la pandemia, porque no es que volvimos a llenar los hoteles de recursos o de personas. Entonces, nos hemos vuelto más cautos al momento de tomar las decisiones. Como la pandemia, en realidad no. Sí hay un impacto importante, pero no es el nivel. Bien, Hugo, queremos agradecer que hayas estado aquí en Unoticias Primera Emisión con nosotros, y también agradecerte por ese completo informe y análisis. Gracias. Gracias, buen día. Sí, ahí estuvo con nosotros Hugo Rivera, vicepresidente de Asociación de Hoteleros de la provincia del Guayas, hablando sobre el turismo en el feriado pasado. Gracias. Gracias.